¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Riquete! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Vamos a empezar con un fin de semana de cuentos. Lila, ¿estás preparada? ¿Y tú, Verdi? ¿Sí? ¿Qué? ¿Que queréis darles un beso? Venga, cogerlo, ¿eh? Que va. ¿La habéis cogido? ¿Sí? Pues venga, vamos a cantar. Colorín, colorado, este cuento va a empezar. Dragones y princesas y castillos encantados. Colorín, colorado, ya verás, te va a gustar. A ver los brazos. Muy bien, pues vamos a contarles el cuento, ¿no? ¿Sí? Venga, pues voy a dejaros a vosotros y vamos a empezar. ¿Es un cuadro? ¿O es un cuento? ¿Qué os parece? ¿Es un cuento? ¿O es un cuadro? Cuadros que cuentan. ¿Cómo nacieron las estrellas de mar? Un cuento escrito por Mari Carmen Delgado Barraquero y ilustrado por Mari Carmen Mordón. Editorial a publicar. Vamos a contar. Os presento a Carmen. Carmen es una adolescente a la que sus padres siguen considerando la niña de la casa. Ella se enfada un poco cuando la tratan de niña porque ella muestra esa rebeldía que quiere enseñar su madurez y a la vez una mezcla de creatividad que la hace muy especial. Debe su nombre a su mamá que a la vez debe su nombre a su abuela, Carmen. Su abuela que siempre cuenta historias de cómo los pescadores rinden homenaje a la patrona de los marineros que los guía y protege desde el cielo a través de las estrellas. Una noche los padres de Carmen tenían que salir. La mamá le dijo a Carmen Carmen, que nos vamos a ir tu padre y yo esta noche y va a venir la abuela a quedarse contigo. Mamá, que ya soy mayor para que tenga que venir la abuela a quedarse conmigo. Que yo puedo quedarme sola. Lo sé, Carmen, sé que ya eres mayor, pero esta vez necesito que tú cuides de la abuela. La abuela siempre ha estado contigo cuando eras pequeña. Hoy te toca a ti cuidarla y protegerla. Está bien, mamá. Eso a Carmen ya no le pareció tan mal. Cuando llegó su abuela, llegó muy contenta. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer hoy, eh? Carmen, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues la mamá me deja un poco de dinero. Si quieres, pues cogemos el dinero, compramos una pizza y ponemos una peli. Bien, está bien. La abuela no dijo nada. Le pareció bien el plan. Pero, ¿sabéis lo que pasó? Que de repente se fue la luz, se quedaron a oscuras y tuvieron que encender una vela para poder verse. Ya no podían ver la peli. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Carmen. Si quieres, si quieres podemos contar cuentos. Ay, abuela, los cuentos son de pequeños. No, qué va. Los cuentos son para toda la vida, para todas las edades. Mira, yo te cuento y luego tú ya me dices si es de pequeños o es de mayores. Mira, mira ese cuadro. ¿Ves ese cuadro que está en la pared? ¿Lo ves? Pues te voy a contar una historia sobre ese cuadro. Dicen que hay noches en las que la inmensidad del océano se puede divisar una luz. Ese destello proviene del amor entre una estrella y un tritón. Cuenta una leyenda que una estrella y un tritón se enamoraron. Cada noche la estrella brillaba más y más para hacerse notar en el cielo, mientras el tritón salía a la superficie para poderla contemplar hasta el amanecer. La luna, sin luz propia y celosa del radiante resplandor que emitía la estrella, se interpuso entre ella y el tritón, de forma que impedía que él la viera. La estrella, triste y agotada por el vano esfuerzo que él no la olvidara, buscó apoyo en Poseidón, que le otorgó solo tres noches para encontrar a su amor. El dios del mar habló con ellos, el dios del sol, para que durante ese periodo dejase de alumbrar a la luna, pasando su estado a luna nueva. De esta forma ya no podría interferir entre ambos enamorados. La primera noche, la estrella brilló con todas sus fuerzas para atraer a su amado, pero sin suerte, porque él ya no estaba allí. La segunda noche volvió a relucir, pero esta vez se acercó al mar para buscarlo. Fugat le pidió a una estrella amiga llamada Fugat un deseo, que le diera una potente voz para que pudiera oírla desde el agua. Fugat hizo realidad su anhelo, transformándola en humana, con una preciosa tonalidad en sus cuerdas vocales, que le permitiría llegar a cualquier rincón del océano. Y por fin, lo encontró. Y llegó la tercera noche. Él aguardaba donde siempre había estado para poderla contemplar. Y ella comenzó a resplandecer. La luna nueva furiosa hizo uso de su gravedad para atraer al mar, provocando una fuerte marea que atrapó a la estrella, que cayó al océano. El tritón fue en su busca. El mar estaba bravío. El oleaje era muy intenso. Él luchaba contra viento y marea para alcanzar a su alma gemela y que no se perdiera en la inmensidad del océano. La bella estrella se había ido debilitando a causa del agua y del esfuerzo para no ahogarse, habiéndose transformado durante la caída en la delicada humana, gracias al deseo que le concedió la noche atrás su hada fugaz. El tritón, a pesar de las dificultades, no se detuvo hasta que consiguió salvarla, rodeándola entre sus fuertes brazos. Desde ese momento, la estrella había perdido su fulgor, pero había encontrado su resplandor a través de la felicidad, ya que cada noche y cada día permanecería junto a su amor, del que nacerían las estrellas de mar. El tritón, gracias a su tridente, le regaló una preciosa cola que envolvía sus piernas y con la que, convertida en sirena, surcaría los mares viajando al lado de su amado. Entrelazados por las olas, con un manto del cielo estrellado, le hizo una promesa. Visitar ambos la tierra, bajo apariencia humana, para compartir una nueva vida plena, donde él navegaría guiándose por las constelaciones, arropado por su estrella, que le había dado luz, amor, descendencia en el mar y pronto una familia humana. Ese es el origen de cómo los pescadores se orientan navegando y se encomiendan a su patrona. Pero eso, te lo contaré en otra historia. Juntos para la eternidad, abuela, como tú y yo, juntas para la eternidad, ¿verdad? Claro que sí, mientecita mía, yo siempre brillaré en mi familia y os guiaré por el camino. ¡Qué bien, abuela! ¡Cómo me ha gustado el cuento! ¿Me cuentas otro? ¿Pero no decías que los cuentos son para niños y que tú ya eres mayor? No, no, no. Me he dado cuenta que los cuentos son para todo el mundo. ¡Venga, va! ¡Cuéntame otro! ¡Cuéntame otro! ¡Que no! Otro día te cuento otro, que ya es muy tarde, pero si da igual, son las doce, podemos contar otro. Mira, allí en aquella pared hay otro cuadro. ¿Me lo cuentas? ¡Venga, abuela, por fi, por fi, por fi, por fi! Cuadros que cuentan. ¿Cómo nacieron las estrellas de mar? Ahora ya tenéis una pista y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Adiós! ¡Muack!